Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació por rico Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó ese ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me para el ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, 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 ea, ea Chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica no hace un ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica no hace un ritmo Tuvo, tuvo, eh, eh, tuvo, 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 eh, eh, chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica no hace un ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me sube el ritmo Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy para Asunción Mamá préndeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Mamá préndeme el mechón, que me voy para Nueva York Mamá el mechón, préndeme el mechón Y ande pues, se te voy a dedicar a para yo con mi compañito Adelardo Olivo Re, y para toda la gente de Ticlán y Playa Boca Chica Mamá el mechón, préndeme el mechón Que me voy para Obregón Mamá préndeme el mechón, que me voy para Nueva York Mamá préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Prendeme el mechón, préndeme el mechón Me voy para Obregón a la gente de Rudeccia, Mús con Miguel Veinte ¡Hasta vos! Mamá, el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Asunción Mamá, préndeme el mechón, que me voy para el malecón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nueva León Mamá, el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón